En Cochabamba, una madre y sus dos hijas se quemaron cuando preparaban una coa. La hija mayor tiene el 45% del cuerpo quemado. Por más de dos horas, Adriana, nombre ficticio, estuvo en la sala de quirófano del pabellón de quemados. El doctor curaba sus heridas. Ella tiene 13 años, se quemó las piernas, los brazos y parte del rostro. La pequeña junto a su madre y hermanita menor coaban cuando el fuego las alcanzó. Hubo un poco de viento, entonces estaban las dos pequeñas con la mamá. El viento fue hacia las dos y como ella se encontraba con una calza sintética, entonces es la que tuvo más fuego, se aprendió el fuego a ella. La hermana menor de Adriana, una niña de 11 años, se quemó la pierna y el brazo izquierdo. Se recupera en su vivienda. La madre de las pequeñas también resulta afectada al intentar socorrer a sus hijas. Ella se quemó las manos y los pies. La mamá tiene quemaduras en los pies y en los brazos también. Igual se está haciendo curar todos los días para evitar las infecciones. El estado de salud de Adriana es delicado. Según sus familiares, ella está afectada psicológicamente, no quiere recibir visitas. Su estadía, su tratamiento va a ser bastante prolongado, hay que hacer injertos y el costo también va a ser seguramente bastante alto. Las heridas son profundas. Tiene tercer grado, entonces eso hay que hacer injertos. La pequeña deberá ser sometida a múltiples cirugías. Por su edad, el sume no le cubre los gastos de internación y curaciones. Su familia pide ayuda. Que por favor les puedan ayudar. Que es una... Mamá que está con sus dos hijas. Son carísimos los médicos. Sí. Si usted desea ayudar con Adriana, debe contactarse con el número de celular 72-6126-24. Ella está internada en el pabellón de quemados del Hospital Vietma. Gracias. Gracias.